Hola amigos yo soy Osvaldo de Acuarios Go y fui nominado por Acuarios FA para ser el tag de mascotas Así que empecemos La primer pregunta dice ¿Cuántos años llevas en el hobby? Se podría decir que llevo toda mi vida ya que mi papá es el que tenía el hobby Aunque cuando realmente me empezó a interesar y por así decirlo me empecé a ser más responsable Fue hace aproximadamente 7 años y un poquito más pero aún así me consideraba principiante Y un poquito ya más amateur cuando ya tenía un poquito ya mejor cuidados mis acuarios Fue hace 4 años La segunda pregunta dice ¿Cambiarías al hobby por otra pasión? Y realmente pues aparte del hobby comparto otros tipos de gustos y por el momento pues no 3. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con tus mascotas? La peor experiencia que he tenido creo que muchos saben ha sido con el pegelagarto Ya que este pez era bastante agresivo me mató varios peces e incluso llegó a atacarme La cuarta sería ¿Qué canal de animales te gusta más? Bueno me gustan muchos animales y algunos de los canales que más me han gustado es Aquaparrot King Este Bioaquatics Pero el que más este por así decirlo cuando era más pequeño y en la actualidad sigue siendo creo Aquaparrot King El 5. ¿Cuál fue tu peor error con tus mascotas? Bueno mi peor error sería confiarme ya que no revisé parámetros de agua y no revisé filtración Y entonces la mayoría de los peces que yo tuve murieron al siguiente día En esos peces eran varios cíclidos creo que eran 8 los que tenían el acuario y solamente si no mal recuerdo sobrevivieron 2 La pregunta número 6 dice ¿Cuál es la mascota que más trabajo te ha costado mantener? La mascota que más trabajo me ha costado mantener yo diría que ha sido la Arowana Silver Este... Pero sin duda no me arrepiento de haberla tenido Igual un pez que realmente recomiendo a las personas que no se quieren animar por tener peces delicados Realmente es una muy bonita experiencia La pregunta 7 dice ¿Qué tipo de sustrato prefieres más? Bueno actualmente utilizo este... Grava de Cacahuate Aunque también me gusta la de Tezonte Dice 8 ¿Qué es lo que más te gusta de tu canal? Lo que más me gusta de mi canal es mi comunidad Igualmente me gusta editar Este... Entonces lo que se podría decir resumiendo Me gusta editar y que la gente comente Me gusta leer siempre los comentarios de mis suscriptores o de la gente que me ve La 9 dice ¿Cómo iniciaste en el hobby? Inicié en el hobby por... Se podría decir por mi papá que tenía su acuario Pero cuando realmente me empezó a interesar fue cuando tuve mi primer beta Y me empezaron ya no solamente mi papá sino también mi primo Que me empezó a instruir este... ¿Cómo realmente se tenía que cuidar un pez? La pregunta... Este... Me gustaría este... Algo más Aunque... Por el momento me encuentro bien La pregunta 11 Dice... ¿Cómo ves tu... ¿Cómo ves tu canal a fin de año? Bueno actualmente cuento con 1800 suscriptores Y... Yo pienso que a fin de año Este... Tendría los 2000 suscriptores Si no... Pues... A seguirle echando ganas La pregunta 12 Define tu canal con una palabra Bueno... Yo creo que lo que más destaca en mi canal son... Las fichas técnicas así que... Yo diría características Entonces... La pregunta 13 ¿Alguna persona en la que quisieras... Con la que quisieras hacer una colaboración? Pues... Yo estoy abierto a hacer colaboración Con cualquier persona Pero realmente me gustaría hacer una colaboración Igual con Aquaparrow King La número 14 Dice... ¿Qué es lo más... ¿Qué es lo que más te gusta del hobby? Lo que más me gusta del hobby es este... Poder mantener especies acuáticas Este... Ver cómo crecen Ver su desarrollo Eso me encanta Y la última pregunta ¿Qué le cambiarías al hobby en cuestión de la comunidad? Bueno... Lo que realmente me gustaría cambiar de la comunidad Es que... Siendo totalmente sincero Y viendo cómo es en muchos grupos Y fuera de ella Es que es muy tóxica Sí hay gente que se puede molestar Por lo que estoy diciendo Pero realmente He visto que... Les gusta... Bueno... Sí... Sí está bien este... Decirle a las personas Cuando... Están cometiendo errores Pero hay gente que hay veces Que solamente está pidiendo su opinión Sobre cómo puede mejorar Y... Le avientan contra todo Que se salga del hobby Que deje esto Que eso no... Pues no es para él Y lo desmotivan Entonces... Eso es lo que yo cambiaría Como la mayoría de las personas Nominaron a tres Así que... Yo nomino para hacer este tag A Efren A Bioaquatics Oficial Y el último nominado Sería Aquablog ASD Espero que les haya gustado Recuerden que contamos Con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Así que... Nuevamente esperando que el video Haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Aquarius Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!